Este sábado 11 de noviembre, vengan a celebrar con nosotros el Día Internacional de la Popusa. Es un evento que no más se hace una vez al año. En el 337 Monterey Street Salinas a las 2 de la tarde y disfruten de todas las popusas al 2x1. Habrán juegos, rifas y gran premio. A la persona que coma más popusas, un premio valorado en más de $250. Es un evento que no se van a querer perder. Ven y disfruta con tu familia y amigos aquí en Popusería Marlenis.